Concentrados, listos, 3, 2, 1 Cadera cruciada Cadera arriba, cadera arriba, ya saliste, dale Briado Herrera contra Miguel Ángel Espinosa Ya salen de la primera rastrera Bien, derecha, derecha, derecha Briado Herrera quiere liquidar todo esto Quiere cerrar esto El equipo de los contendientes Buscando la perfección en cada pasada Para forzar un relevo La derecha, la cuerda Bien, Primer Cuesta arriba para el equipo de los contendientes Que ayer a pesar del drama Salió victorioso Hoy la situación es totalmente diferente Sin Yoricel Barrios Que se está recuperando de un esquí En uno de sus tobillos Sin Fran de la Cruz Que está recuperándose de un hombro Sin Alicia Beltrán Que después de su primera pasada Está tratando de colocar victoria Para forzar el relevo Briado Herrera concentrado Llega primero al área de la puntería Van a lanzar el sacro de él Ya derriba la estrella A trabajar con los aros Briado Tiene el nuevo Miguel Ángel El Tigre de San Diego, California Miguel Ángel tiene la ventaja Le quedan a un aro Miguel Ángel Falla Miguel Ángel Una vez, vamos Ustedes atentos en casa Hemos llegado a ese momento Espectacular de cada batalla Ese momento que nos quita la respiración Conté de frente, nada más Enfrente a la canasta Miguel Ángel El primero para el tele. Falla, Briadan, falla. Miguel Ángel, falla. Aquí la tienes, aquí la tienes. Un poquito más arriba, nada más, un poquito. Miguel Ángel, regresa Briadan. Miguel Ángel, falla. Briadan, Briadan. Ahora le quedan dos espéricos. Briadan lanza, Miguel Ángel, falla. Vamos, Miguel. También falló el primero, Briadan. Briadan, falla. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Falla, Briadan. Sigue teniendo la ventaja el tigre de San Diego. ¡Miguel Ángel! 9 a 7, la pizarra. Se acerca paso a paso, pasito a pasito. El equipo de los contendientes. Punto para Miguel Ángel Espinosa. 9 a 7, la pizarra. Aquí nada, se termina. Y el tiempo de Miguel Ángel, 1.57.22. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!